Aquí estamos con Gonzalo Fernández Castaño, ha terminado ya su cuarta ronda en Dubái y por lo tanto has terminado ya la temporada, ¿no Gonzalo? ¿Se puede decir? Se puede decir que sí. Vale, haznos un resumen de esta temporada tan extrañísima, ¿no? Que has tenido probablemente unas experiencias más, por un lado, amargas y por otro lado, dulces de tu vida, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que ha sido un año positivo, porque bueno, yo creo que todas estas experiencias amargas, como bien dices, se suele aprender más que de esos años de los que te sale todo rodado, ¿no? Y bueno, pues han sido seis meses complicados con la lesión de espalda y demás, pero luego en cambio un final de año espectacular, con una última semana un poco agridulce, ¿no? Pero bueno, contento, en general, haciendo balance del año como estaba hace escasamente cuatro o cinco meses a como estoy ahora, no me puedo gustar. Eso te iba a decir, ¿no? Que un poco este amargor de la final de Dubái lo acabarás viendo con los días, en un plano más general diciendo que el balance solo puede ser bueno, ¿no? Sí, la verdad es que sí, oye, lo que te digo, echando la vista atrás hace tan solo cuatro meses, pues tampoco sabía que iba a pasar ni con mi lesión, ni con mi juego, ni demás, o sea que la verdad es que el mero hecho de llegar aquí a Dubái, encima de llegar entre los 15 primeros como llegué con una victoria, pues el balance solo puede ser positivo, pero bueno, la verdad es que los golfistas tendemos a buscar siempre la parte negativa y bueno, esta semana no ha sido la mejor de todas. Gonzalo, perdona que seamos un poco pesaditos, pero si te parece, vamos a retroceder otra vez a ese, creo que era viernes o jueves, en el Patting Green, con Alfredo García Heredia y creo que fue un momento importante también en tu año y, no sé, incluso en tu carrera, ¿no? Según nos has contado, porque cogiste ahí unas sensaciones con el Pater, algunos consejos, unas cosas. Cuéntanos un poco cómo fue aquel día, qué pasó exactamente. Bueno, pues la verdad es que fueron un día desesperante, me acuerdo que fue el jueves de la primera vuelta del Open de la República Checa, que jugó espectacularmente día Green, pero Green fue un auténtico desastre hasta el punto de, bueno, pues así de bloquearme, ¿no? De que no podía arrancar con el PAD. Y bueno, le pedí consejo a Alfredo, que era el que más cerca tenía en ese momento, podía haber sido cualquier otro, pero, bueno, le tocó al pobre Alfredo, la verdad es que me dio buenos consejos, me prestó incluso su PAD, que por supuesto ha dejado de ser suyo para pasar a formar parte de mi colección. Y bueno, y desde ahí la verdad es que ha salido todo fantástico y, bueno, como he dicho antes, ha sido un año, pues, raro, raro, pero, bueno, la verdad es que un año muy positivo y que creo que haber aprendido, ha aprendido mucho para, bueno, para esta próxima temporada 2012. Hoy el Golfo Español con un final apoteósico, con tu victoria en Singapur, las dos de Sergio, Álvaro, en estos momentos que estamos hablando de este vídeo no sabemos qué va a pasar aquí en Dubái, pero bueno, ya ha salido de líder en Hong Kong, acaba muy bien también el año. ¿Qué balance haces tú un poquillo así, Gonzalo, de los que estáis llegando? Yo creo que ha sido un buen año, es decir, teniendo en cuenta que de los 20 primeros del orden de mérito del circuito europeo hay 5 españoles, eso es un dato muy a tener en cuenta. Y luego, bueno, pues, también hay buenas noticias en los chicos jóvenes, que a los del Moral han logrado aguantar su tarjeta, a lo mejor no ha sido un año tan bueno para el abrigo Cañizares y Lara, que son jugadores que merecen estar más arriba, pero bueno, yo creo que ha sido un año que ha pasado de ser un año mediocre a ser un gran año. Yo creo que los últimos tres meses, pues, con las victorias de las dos victorias de Sergio, la mía, y ojalá la de Álvaro esta semana, pues, pasa a ser un magnífico año. Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con eso, unos 5 españoles entre los 20 primeros del orden de mérito. Eso no ocurre todo el tiempo. Y un grupito ya que empieza a ser curioso entre los 100 primeros del mundo, que eso era, digamos, un déficit en el golf español, ¿no? Siempre había dos o tres, cuatro... Sí, eso está muy bien, pero yo creo que el grupito tiene que estar entre los 50 primeros. Es decir, ese es el paso verdaderamente cualitativo que tenemos que dar, ¿no? Cosa que los ingleses tienen, los suecos tienen, y bueno, nos falta a nosotros dar ese empujón. He retenido bastante, bueno, por semanas he estado dentro, pero bueno, un poco dura la alegría en casa del golf. Oye, y para acabar, ¿te atreverías a darnos nombres de qué jugadores españoles crees tú que tienen potencial y proyección para meterse precisamente en esos 50 primeros? Bueno, ya estáis ahí, Álvaro, Sergio, por supuesto, Miguel, que sigue aguantando ahí como un campeón, como un chavalín. ¿Me dejo a alguien? ¿Nombres? Bueno... Pablo está ahí ya rondando poquito a poco. Yo creo que Pablo Arrazábal tiene el talento para estar entre los 50 primeros. Pablito Martín, si logra enderezar un poco la cabeza también. Rafa, ¿no? Rafa Cabrera. Sí, Rafa también, pero bueno, no sé. Yo creo que está entre los 50 primeros es más complicado de lo que parece, ¿no? Yo llevo muchos años ahí y parece que me cuesta mucho dar ese paso y que bueno, pero también creo que es un círculo vicioso, ¿no? Una vez que entras en esos 50, pues bueno, empiezas a jugar los torneos buenos, donde se reparten los puntos domésticos mundiales. Y bueno, es... lo complica llegar y luego mantenerse yo creo que es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, ojalá esos jugadores que he mencionado lleguen y incluyéndome a mí mismo y ojalá nos podamos mantener ahí una temporadita que yo creo que no es todo lo que hace más. Bueno, muchas gracias Gonzalo. Gracias.